Y cuando somos más equivocados, cumplí la orden del Señor. Y a mitad del mar, la tierra está inmensa se formó, pero aún así el rojado muy feliz. No dejes de hacer lo que él te dice, lo dice por amor, no dejes de hacer lo que él te pide. Ayuda al regador, está en la gente que hoy espera, no dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide. No dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide. Ayuda al regador, está en la gente que hoy espera, no dejes de hacer lo que él te pide. No dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide. Ayuda al regador, está en la gente que hoy espera, no dejes de hacer lo que él te pide. Ayuda al regador, está en la gente que hoy espera, no dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide. No dejes de hacer lo que él te pide, no dejes de hacer lo que él te pide. Polinesios del barco equivocados y los entregados